Hola, hola, ¿cómo están? Dios los guarde. Bueno, vengo con la, ¿se acuerdan que en la primera parte yo les dije mangluba, que iba a ser una receta de mangluba árabe? Árabe, ¿verdad? Pero ya subí la primera parte. Y en la primera parte, todo bien, pero parece que no viví en las últimas dos letras, o las puse, sí, pero salió como algo así que dice Erase, algo así. Pero corría los ustedes porque es árabe, comida árabe, mangluba árabe. Pero le digo eso, ¿verdad? Para que sepan que a veces escribiendo, escribiendo, y si somos un poquito medio cieguitos y no vemos bien, pues pasa eso. Pero yo sé, ustedes me quieren y ustedes me perdonan. Sí. Bueno, vamos con la segunda parte. Ya les estoy explicando la primera y la segunda parte, pues la voy a hacer ahora. Y la voy a hacer, como les dije, de tres partes. Miren el arroz aquí ya acomodado en el caldero. Cualquier arroz. Este es arroz, no va a decir la marca, pero este es del grano largo. Aquí está. Aquí hay libra y media. Ya está lavado y ya está aquí. Cuando usted vaya a hacer la mangluba, esto es lo que tiene que hacer. También, acuérdense que yo le expliqué la primera parte y esta es la segunda parte. Ahora le voy a explicar la segunda parte. Ya lavé el arroz y lo puse en el caldero. Miren, no tiene nada más. ¿Se ven? Miren. Mírenlo ahí. No tiene ni siquiera aceite. Nada. Es así, lavado y puesto. Y acomodado, porque hay que acomodarlo. Sí. Bueno. Tiene que lavar el arroz, como les dije, ponerlo en el caldero sin nada. Bueno. Miren cómo quedó la coliflor. Así es que tiene que quedar ese colorcito. Y miren aquí, en este saldencito pequeño, yo quemé un poco la cebolla y el ajo. Mírenlo por aquí. Miren. ¿Se fijan? Tiene que quedar así también. No puede quedar crudo. ¿No? Porque esto es lo que le va a dar el sabor a la comida. Le va a dar esa... Como no lleva salsa ni lleva color, pues entonces esto es lo que le va a dar el color. Va... El arroz va a quedar como un poquito de crema. ¿Por qué? Porque estas dos cosas que están aquí le van a dar el colorcito y el sabor. Bueno. Ahora, miren bien por si lo van a hacer. Yo tengo aquí el pollo hervido, como yo les dije. Que no quedará tan blandito. Tengo como libre y media de pollo. Poquito pollo porque no somos muchos. Y no vamos a botar comida. Bueno. Es un pecado también. Ahora ya yo acomodé el arroz. Ahora le voy a echar una pizca de sal. Pero eso es al gusto suyo, la sal. Yo no cocino con mucha sal. Yo voy a poner aquí. Y... Miren un poquitito para que no quede. No nos quede. Porque el agua del pollo, sí. Tiene sal, pero no es mucho tampoco. Pero yo más o menos, miren. Poquitita usted ahí la riega, miren. Ahí. Encima del arroz. Y voy a coger otro poquito más, pero no mucho. Ustedes están viendo, miren. Lo que yo cojo. Ahí. ¿Qué pasa ahora? Que ahora ustedes van a acomodar el pollo. Miren. La estufa está apagada. No puede prenderla. No. Yo le voy a explicar. Vamos a poner el pollo bien acomodadito. Sin el líquido, miren. Esto es bien bueno para cuando usted tenga... Algo en su casa, ¿verdad? Que invita... Que tiene invitados. Miren, una comidita de esta. De verdad, de verdad, no tiene precio. Miren. Usted lo pone alrededor del caldero. ¿Sí? El agua no se la puede poner hirviendo. Tiene que ser fría. Este pollo, cuando yo lo cocine con este agua, hirvió y se calentó. Pero ya está frío. Ya no importa. Puede ser de la llave. Usted lo puede coger. Y este se lo pone porque ya está frío. Es el caldito del pollo. Sí, señor. Miren, como no se ve muy bien, yo le voy mostrando. No, miren, así tiene que quedar. Miren. Ok. Ahora, ¿sabe qué vamos a hacer? Le vamos a poner la coliflor. Bien acomodadita. Porque miren, que en cada espacio tengo un poquito. Miren. ¿Se fijan? Cada proceso que estoy haciendo, se lo estoy enseñando, mostrando, para que usted vea esto. Si usted quiere ponerle más coliflor, puede, puede poner más coliflor. Pero tiene que regarla en todo el caldero. ¿Qué pasa ahora? Ahora, ahora le vamos a poner la cabecita de ajo, bien pequeñita, que la sofreí para que quedara de este color. Y una cebolla completa, bien pequeñita. Ahora, miren, se la voy a poner. Miren, un montoncito en cada lugar, para que esos sabores, miren, vaya suscribiéndose que le va a gustar. Miren, miren, todo el caldero, con un poquito de aceite, muy poquito. Yo no le puse aceite al arroz ni eso, eso. El aceite que tiene es este. Un poquitito nada más para el sofrito. Para, para sofreír. Para sofreír. Este es un salsencito que yo tengo que lo cuido mucho, para que no se me dañe, porque aquí hago yo las cosas pequeñas. Miren aquí. Bueno. Vuelvo a mostrarle, miren por aquí. ¿Se fijan? Ahora, le vamos a poner el agua. No prenda la estufa. Cuando usted le ponga todos los ingredientes, entonces usted prende la estufa y tapa el caldero y la estufa va a estar bien bajitita. Y eso va a hervir poco a poco y eso se va a cocinar bien y eso viviendo a su manera ahí. Y entonces, cuando seque, te levanta la tapa, cuando seque, ya todo el agua, no lo mueva, no puede moverlo. Si usted lo quiere mover, ¿verdad? Eso es justo suyo, pero no lo mueva, no. Te levanta la tapa, cuando se seque y con un tenedor por la esquinita, levanta un puyacito así, ¿sí? Mire, así, pero no moverlo con un cucharón. Eso se va a quedar así hasta que se cocine y después usted vaya a servirlo. Pero no lo mueva, déjelo así. Así es que se hace. Vamos a ponerle ahora el agua porque ya tiene todo. Le voy a echar el caldito de pollo que ya está frío. Vamos a acomodarlo poquito a poco. Poquita a poco. Miren, se fijan que cura el arroz. ¡Qué locura todo! ¿Ok? Y ahora vamos a ponerle otro poquito de líquido porque cuando cocine el pollo, me quedó. Y ahora le vamos a echar un poquito aquí. Miren. Que quede cubierto. ¿Se fijan? Este poquito lo dejan por aquí porque si de momento le hace falta otro chismán, otro poquito, usted se lo pone. Pero tiene que quedar así como yo les digo, que cubra todo. No lo mueva. No lo mueva. Vean a ver cómo yo les puedo mostrar la hora para que ustedes vean. Eso herví la hora a fuego lento. Tapa lento. Mírenlo por aquí. Vean. Ahora yo voy a prender la estufa. Yo lo tapo. Esta tapa de cristal puede ser cualquier tapa. Ahí. Bien tapadito. Y lo vamos a prender. Y eso va. Lo exponga a fuego bajito, ¿verdad? Que le dé el calientito. Y que siga hirviendo poco a poco. No se desesperen. Después levanta la tapa a lo último y va mirando a ver cómo está. Con el tenedor le va. A lo último le va mandando así por ajedrezón. Vuelve y lo tapa. Y después usted, como después que hierva y todo, como en 20 minutos o 25, puede probarlo por una esquinita. Y si usted ve que ya está cocido el arroz, pues entonces ya usted puede empezar a servirlo, a comer. Y si todavía usted cree que no está, pues déjelo a fuego bajito. Par de minutos más. Pero no lo mueva. Bueno, voy a prender la estufa. Abajito, bajito, bajito. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya eso queda después cuando hierva unos olores y un sabor, si lo hace así, como yo le digo. Ahora, esta es la segunda parte. Voy a subir la segunda parte porque ya la primera subió. Y la tercera parte es lo último ya que voy a hacer, que le voy a mostrar la comida ya hecha. Y yo probándola. ¿Está bien? Dios me lo guarde y nos vemos un poco más tarde. Con calmita, porque a veces el video no sube rápido. Con calmita, pero va a subir. Nos vemos en la próxima tercera parte. Adiós.